Esto tiene que ver con la iniciativa de acercarles soluciones a todos los vecinos. En este caso aquí en Barrio Adiza, con una iniciativa de la doctora Carolina Vargas Ignace, con Emiliano, con Luciano Cincarini, que tiene que ver primero con acercar una solución del registro civil a todo el barrio. Y bueno, después en este lugar lo que ustedes acaban de ver, digamos, microemprendimiento en el cual participan varias familias del barrio que tienen que ver con llevar soluciones también a los vecinos, digamos, desde lo que es el reciclado fundamentalmente, y ven las cosas tan lindas que hacen, todo lo que es el reciclado de los residuos y transformarlo en productos útiles para toda la sociedad. Hemos visto también de qué manera se instrumentan fundamentalmente todo lo que tiene que ver con lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y ahí es donde todos tenemos que aportar y poner nuestro granito de arena. Por eso a diario ustedes nos verán en un lugar, en otro, en un barrio, en otro, pero siempre llevando soluciones a los vecinos. Visitando la casita del reciclado, que es un lugar en donde es la central de muchas casitas del reciclado que están en varios barrios, poniendo en práctica la ordenanza del concejal Emiliano Vargas Ignace, que obliga a reciclar en San Miguel de Tucumán una materia que tiene pendiente el municipio capitalino en esta gestión. Y de esta manera, Cristian López, junto a todas las personas que forman parte de este emprendimiento y de la comunidad, a reciclar materiales para poder ponerles valor social y valor económico también. Son muchas las familias que trabajan en diferentes microemprendimientos. En este caso, nuestro objetivo no es solamente cuidar el medio ambiente, sino que estos emprendimientos puedan entrar desde la economía informal a la economía formal, con el empuje y la ayuda de la mano del Estado, que debe estar presente cuando todas estas familias están buscando la manera de progresar. Así como vemos microemprendimientos, también están las grandes inversiones, por ejemplo, que hay directivos de Scania hoy acá en la provincia de Tucumán, anunciando una inversión de varios millones de dólares para aumentar la capacidad de producción y no solo eso, sino generar más fuentes de trabajo. Estamos en los grandes emprendimientos, en las grandes inversiones que están llegando a Tucumán, pero también no descuidamos los microemprendimientos que hay a lo largo y ancho de todo San Miguel de Tucumán.